El Huayco Posada Spa, equipado con piscina exterior de temporada y barbacoa, se encuentra en Ono, a 15 kilómetros de Mina Clavero. El establecimiento tiene restaurante y aparcamiento privado gratuito en el establecimiento. Algunas habitaciones disponen de zona de estar y algunas gozan de vistas a la montaña o al jardín. Además, se proporciona servicio de habitaciones. En los alrededores se puede jugar al golf y montar a caballo. El Huayco Posada Spa está a 39 kilómetros de Villa General Belgrano y a 45 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.